Corren los vertiginosos años 30. Vientos de guerra recorren el mundo por sus cuatro costados. Los regímenes totalitarios están en auge, la democracia en retroceso. Europa, quien puede considerarse el cénite, progreso y la civilización, no sólo no escapa a estas influencias, sino que es ella... ...sino que es ella misma cuna y origen de perversas ideologías que sumergirán al mundo en el peor de los conflictos que el mundo ha padecido. Muchas voces se han alzado preguntando cómo fue posible llegar a ese desastre. ¿No hubo nadie que se opusiese? ¿Qué hicieron quienes desde el poder o áreas de influencia podían impedir tal estado de acusas? Y algunas, no ya preguntas, sino acusaciones, se han hecho precisamente contra la Iglesia Católica, especialmente contra el Papa Pío XII, por su supuesta connivencia con el régimen nazi y en consecuencia como cómplice del holocausto contra el pueblo judío. Sin duda un tema polémico, un tema controvertido, un tema también interesante y apasionante, desde aquellos que aman la historia y la amamos, pues con esa perspectiva también pedagógica de aprender de los errores del pasado. Para hablar de este tema contamos en nuestros estudios con Shai Shemer y también con Juan Manuel Santiago, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido Shai Shemer, bienvenido Juan Manuel Santiago Roda. Hola. Hola, gracias. Y también, no contamos con él en nuestros estudios, pero al otro lado de la línea telefónica está Mario Escobar Golderos, bienvenido. Muchas gracias. Pues estamos juntos para hablar de un tema apasionante. Ahora, la aproximación nos lleva a la conexión entre el Vaticano y el régimen nazi. Ahora, ¿qué tipo de relación? ¿Podemos hablar realmente de una conexión? ¿O tendríamos que juzgar también más en general y de conjunto la sociedad, la cultura, no solamente la religión católica, también otras religiones? Tendríamos que decir que en ese momento el ser humano occidental miró para otro lado. Pues, por situarnos un poco en el centro de la polémica, las polémicas sobre la reputación de Pío XII y el papel que desempeñó el Vaticano durante el holocausto, pues esta polémica se inicia a principios de los años 60 a raíz de la puesta en escena de una obra de teatro titulada El Licario, escrita por Rob Hockut y, bueno, recientemente por una película que ha tratado el mismo tema y que ha vuelto a poner de manifiesto, pues las críticas, las reticencias que ha habido desde algunos sectores, sobre todo sobre la figura de Pío XII y del papel del Vaticano durante el holocausto. Si hay semen algunas otras pinceladas que nos ayuden a entender la situación que estamos tratando. Bueno, vinculación, se puede decir, sistemática o intencionada, pues dudo mucho. Sin embargo, una serie de intereses y casos típicos de todo este entresijo que se fue formando antes del conflicto, durante y posiblemente después, nos hacen ver que Hitler, cuando comienza la persecución de los israelitas, de los judíos, no está sino apoyándose sobre una base bastante sólida de un antisemitismo próspero que antecede a Hitler por más de 1500 años y se hace mucho más virulento posiblemente del siglo XVI, siglo XV, en donde llegando prácticamente después de la Fair Dreyfus y grandes cuestiones de limitaciones de derechos sociales de los judíos que, indudablemente, habían avanzado mucho desde la Revolución Francesa, podemos decir que en la Iglesia, en las antiguas bulas, en los manifiestos de las humilías y en la historia misma teñida de sangre, hay indudablemente una vinculación que no podemos evitar. Esta vinculación no es que tomó un cuerpo especial durante la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco no estaba tan disociada, porque el mismo Hitler en su libro de cabecera, Mein Kampf, que utilizó argumentos de carácter antisemita y hablaba de conspiración y hablaba también de cuestiones militaristas o de un complot judío, él también se basó mucho en argumentos que vienen de Crisóstomos, pasando por Lutero en adelante hasta nuestros días. Podemos decir que sí, puntualmente puede ser que no haya una asociación, pero una vinculación histórica en argumentos que solamente hasta el Concilio Vaticano II, en el año 1964, no fueron sólidos en cuanto a la desvinculación de la Iglesia con este tipo de expresiones. Yo no digo que la Iglesia en aquel momento, lo que llamamos Iglesia Católica, y en general se puede hacer una especie de paralelismo, no de ninguna manera, con lo que fue este carnicero, pero las bases ideológicas no están tan desvinculadas en muchos aspectos. Un tema sin duda interesante, la posible vinculación, las conexiones entre Vaticano, el Vaticano, Pío XII en concreto, y el régimen nazi. ¿Qué otros elementos podemos aportar al inicio de nuestra discusión sobre el tema, Mario Escobar Goldero? Hombre, Pío XII, yo creo que está en la clave de todo el asunto. No olvidemos que a pesar de ser italiano, fue inicio apostólico en Baviera, en plena Primera Guerra Mundial, y además fue, además de ser inicio apostólico en Baviera, cometiendo esa configuración Alemania, o teniendo esa configuración tan federal, en el fondo era un cío del Vaticano en toda Alemania, él vivió mucho tiempo en Múnich, y vio y experimentó la transformación que se estaba produciendo en Alemania en aquella época, y luego no olvidemos que fue también el que negoció, firmó un contrato de la Santa Sede, con Baden, con Austria, y luego con Alemania ya de Chile en 1933. Vemos que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo Alemania, y no solo esto, sino que podemos afirmar que en cierto sentido coqueteó con estas ideas fascistas. Parece que Pío XII estaría también detrás, o animó a la participación de Alemania durante la guerra civil, y tenía claramente una visión bastante conservadora, por no decir, un poco retrógrada, de las ideas europeas. Esto también se explica en el contexto histórico, como antes decíamos, no olvidemos que Pío XII veía cómo el comunismo iba extendiéndose por Europa, y sabía, por varias ideas en Rusia, en sitios donde el comunismo era fuerte, que el comunismo era su mayor enemigo. Y por algún momento pensó que tal vez el nazismo, el fascismo, podía ser el aliado de la Iglesia para detener el comunismo, con esa especie de pragmatismo que siempre hay en la Iglesia Católica. No olvidemos que el Estado Vaticano estaba en disputa abierta con Italia, desde que se había unificado y había perdido todos sus territorios papales, y en cambio, por primera vez, con el fascista Mussolini, empieza a haber una especie de entendimiento entre la Iglesia otra vez e Italia, el gobierno italiano. Entonces vemos que tal vez uno de los detonantes, además del propio antismitismo, la gente de la Iglesia Católica, fue seguramente el miedo al comunismo, el comunismo que iba gastando por Europa, se aposentara en Alemania, hubiera también triunfado en la España, en la República, incluso en otros países, y hubiera rodeado al Vaticano en ese momento. Pensó que el mejor aliado, o el menos malo, era el fascismo italiano y el tejido. El tema está sobre la mesa, sin embargo, los que defienden a Pío XII, pues también exponen algunos argumentos, dicen que Eugenio Pacelli, el que fuera Pío XII, el futuro Pío XII, contribuyó a preparar precisamente la encíclica en el año 1937, en el que Pío XI condenó el nazismo. La encíclica prohibida en Alemania fue introducida en el país de modo clandestino. En su presentación de la encíclica, dicen que el futuro Pío XII comparó a Hitler con el diablo y advirtió proféticamente su temor de que los nazis lanzaran una guerra de exterminación. También el New York Times, en su editorial de la Navidad de 1941, elogió al Papa Pío XII por ponerse plenamente contra el movimiento hitleriano. Y hay otros elementos relacionados con bienes ofrecidos por el Vaticano como rescate de judíos apesados por los nazis, o declaraciones como la del Congreso Judío Mundial, agradeciendo en 1945 la intervención del Papa con un generoso donativo del Vaticano. Por otro lado, también el gran rabino de Jerusalén, Isaac Herzog, envió a Pío XII una bendición especial por sus esfuerzos para salvar vidas judías durante la ocupación nazi de Italia. Hay elementos en ese sentido. Entonces, ¿por qué cala esa idea de esas conexiones de Pío XII con el nazismo? Bueno, primero por dos, por una confluencia de factores, no es un factor solo. Es que, por un lado, tenemos la tendencia, que yo creo que no es buena, de tratar de juzgar los hechos históricos fuera de su contexto y fuera de sus años. Es decir, nosotros los vemos desde nuestra situación hoy, viviendo lo que vivimos hoy, con la mentalidad de hoy... Cada uno es hijo de su historia. ...y a toro pasado. Eso, por un lado, que yo creo que no se deben abordar así los acontecimientos históricos, porque entonces difícilmente vamos a entender ni nos vamos a poner en las gotas de la gente que vivió aquel tiempo. Pero quizá la mayor acusación que se puede hacer contra Pío XII o contra el Vaticano... Bueno, yo aquí quisiera derivar dos cosas. Es decir, la acusación no se hace genéricamente contra la Iglesia Católica, que tuvo muchos y abundantes ejemplos de oposición al nazismo y de incluso de oposición heroica, como la del padre Maximilian Kolbe, en Dachau, creo que fue en el campo de concentración de Dachau, donde unos prisioneros iban a ser fusilados por una represalia y él se ofreció para ocupar el lugar de uno de los prisioneros que estaba casado y con hijos y efectivamente murió en su lugar. Y como él, pues hubo montones de ejemplos católicos. Hubo montones de católicos en los campos de concentración. No solamente hubo judíos o gritanos o comunistas. Hubo de muchos. Incluso también hubo protestantes. Todo el grupo de la Iglesia Confesante de Tribunócer, que eran protestantes. Y desde primera hora, desde antes de la subida del poder del partido nazi, estuvieron oponiéndose y denunciando lo que era el nazismo. Con poco éxito, de todo hay que decirlo, pero mantuvieron su dignidad. Entonces, el problema no se le hace la acusación genérica a la Iglesia Católica, sino se le hace a la cúpula, se le hace al Vaticano y a Pío XII. Y la acusación, hay algunos que lo hablan de convivencia, pero quizá la acusación que se hace es de no haber sido lo suficientemente enérgicos contra el régimen nazi. Entonces, que pudiendo haber ejercido su influencia, la ejercieron poco. Es verdad que en 1937, Johnny Pacelli, que entonces era secretario de Estado, se reunió con algunos cardenales alemanes y redactaron la encíclica que comenzaba con ardiente preocupación, que era el título de encíclica porque se comenzaba, en el que suponía una vigorosa denuncia del régimen nazi. De hecho, fue prohibida por el gobierno nazi. Pero también es verdad que, por ejemplo, en 1938, tras la noche de los cristales rotos, pues solo un proveniente prelado alemán, Bernard Lichtenberg, que era rector de la catedral de Santo Duviges en Berlín, tuvo la valentía suficiente para condenar públicamente los atentados. El anuncio en Berlín, pues, le entregó a Pio XII, que ya era papa, un informe detallado. O bueno, que todavía no era papa, era secretario de Estado, todavía era secretario de Estado del Vaticano, pero parece que no hubo ninguna reacción oficial del Vaticano. En fin, ¿que se fueron enérgicos? Pues sí. Luego, por ejemplo, una vez que se inicia la Segunda Guerra Mundial, pues desde el estallido de la guerra, y la primera víctima fue Polonia, y llovieron sobre el Vaticano montones de pedidos de ayuda para la población de Polonia, mayoritariamente católica. Desde el gobierno polaco en el exilio, de los embajadores de Francia, del Reino Unido ante el Vaticano, en fin, transmitían la opinión de muchos católicos de dentro y de fuera de Polonia, en el sentido de que la Iglesia les había traicionado, de que les había abandonado, y que Roma se mantenía en silencio frente a la desgracia nacional de Polonia. Ese era un sentimiento que había en aquel entonces. Por ejemplo, mientras esto sucedía, pues en agosto de 1941, el entonces jefe de Estado francés de la Francia colaboracionista del gobierno de Vichy, el mariscal Philippe Petain, le pidió al embajador francés ante la Santa Sede, León Berard, que averiguase qué opinión tenía el Vaticano sobre los intentos del gobierno de Vichy para restringir a los judíos, es decir, para limitar las libertades de los judíos por medio de una legislación anti-judía, en el territorio que ellos gobernaban. La respuesta llegó a través de Giovanni Montini, quien luego sería Pablo VI, que era secretario de Estado suplente, y de Doménico Tardini, secretario de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, y le decían al gobierno de Vichy que no había ninguna objeción contra tales restricciones mientras se las administraría con justicia y caridad, y no restringieran las prerrogativas de la Iglesia. Cuidado, que esto es muy serio, es decir, bueno, ustedes pueden abusar de los judíos mientras se haga con caridad y con justicia, y a nosotros no nos coarten. Entonces, esas cosas están ahí. Es verdad que luego el Vaticano tuvo destacadas intervenciones, pues acogiendo, sobre todo cuando la ocupación alemana de Italia, cuando Italia ya se descuelga de su colaboración con el régimen nazi por el cambio de gobierno, después de la República de Salvo, hacia el final de la guerra, es verdad que el Vaticano acoge en Castingal andolfo y en la ciudad de Vaticano a miles de judíos, le salva la vida, pero paralelamente a eso hay otros episodios bastante oscuros como estos que estamos viendo. Mario Escobar Golderos, ¿hablamos de leyenda negra en torno a Pío XII o estamos hablando de realidades históricas? Hombre, a un papa que se le ha llegado a denominar el papa de Hitler, está claro que tal vez el episodio más oscuro de la Iglesia y el más injustificable, como propiciaron o por lo menos fueron un instrumento para la fuga de nazis a uno de ellos muy peligrosos y que habían sido bastante crueles por los judíos, incluso verdaderos criminales de guerra y verdaderos canteros de las SS, es un episodio que el día que podamos confiar de los archivos secretos vaticanos, que no sé si llegará, pues nos daremos cuenta hasta qué punto fueron también un instrumento de impunidad, y además justificada con la supuesta, el supuesto ayudar al perseguido o al necesitado en ese momento. Lo que sí está claro es que se aprovechó, la Iglesia Católica intentó aprovecharse de cierta situación de desorden en la Europa de la posguerra para beneficiarse, en cierto sentido, de estos personajes, que no solo fueron apoyados en algunos casos por los propios nazis, o sea, por el propio Vaticano, sino sabemos que incluso en muchos sentidos fueron utilizados en algunas dictaduras en América Latina por esos regímenes y con la convivencia de los servicios secretos norteamericanos. Nos vemos que la historia es mucho más sucia, en cuanto empezamos a escarbar en ella, y lo que sí queda claro es que el nazismo fue un elemento de seducción del cristianismo de la época, como se decía antes, no solo la Iglesia Católica sucumbió en gran parte al movimiento nazi, disolviendo a sus grupos y a sus juventudes católicas, disolviendo los partidos católicos, también ante el empuje del partido nazi que legalizó el resto de partidos, y como muchas de estas herramientas que la Iglesia Católica había utilizado en Alemania, pues fueron instrumentos que enseguida cogieron o utilizaron los nazis en su beneficio. Eso nos hace ver que la Iglesia Católica queda una de las pocas organizaciones dentro de Alemania cuando a partir de la Iglesia Evangélica Alemana no supo o no pudo enfrentarse al nazismo, y muchos de sus líderes, tanto de la jerarquía como del pueblo alemán, simpatizaron desde el principio con un movimiento que iba a devolver a Alemania su estatus natural, recuperar territorios perdidos en la Gran Guerra, devolver la dignidad del pueblo alemán, y todo esto tuvo mucho más peso que lo que pasaba a los judíos, tal vez porque sí había ese pozo antisemita tanto en el catolicismo alemán, como en el protestantismo alemán, como en el cristianismo en general de toda Europa, y no vieron como algo excesivamente ni traumático ni problemático el hecho de que desaparecieron los judíos de Europa, muchos de ellos pensando que estaban huyendo simplemente a otros terceros países, o que iban a estar concentrados en ciertos lugares para luego ser llevados, había planes muy descabellados al principio por parte de los nazis de llevarlos a África, de llevarlos a diferentes sitios del mundo para alejarlos, pues también suponía para el pueblo alemán, pero lo que sí vemos es que sí hubo, como se decía en los dos bandos, gente que se negó a afectar la situación, y vemos también el caso de la iglesia confesante alemana, que fue la parte que también se separó del protestantismo que se había sometido al nazismo, y que se dieron cuenta desde el principio que lo que proponaba al final el nazismo era un nuevo neopaganismo que buscaba el volver al originario germano de la raza superior que se consideraba los alemanes, y que estaba en contra directamente de lo que es el cristianismo, todos vienen a la mente enseguida, pues Bonhoeffer, o Niemöller, o Heinemann, que fueron personajes teólogos y miembros de la iglesia evangélica alemana, que se resistieron a afectar la corriente de la época, y que supieron, aún arriesgando sus vidas, decir no a las barbaridades del nazismo, porque sabían que en el fondo lo que había detrás era una gran máscara del mal, que se vestía de uniformes y de desfiles grandiosos, pero que era una verdadera máquina de matar, de asesinar y de robar, algunos han dicho que fue la primera vez que los criminales gobernaron un país, la escritura del nazismo, las SS, las antiguas SA, si vemos las estadísticas de criminales confesos que hay en sus filas de diferentes tipos, nos sorprenderían, como ellos usaron a los criminales, como me parecieron a los criminales, excombatientes y vividos de mal vivir, para crear un estado totalitario, un gobierno que persigue sistemáticamente a todos. Es momento para aportar nuevos datos, Shai Shemmer, sin embargo ya os planteo una pregunta más allá, por un lado la reflexión del peligro cuando la iglesia está muy cerca del Estado, y el tema de la separación de la iglesia y el Estado, pero por otro lado, ¿qué posibilidades reales tenía el Vaticano de influir en la política del Tercer Reich? Pues son temas que ya dejo sobre la mesa, aparte de las consideraciones previas que quieras realizar, Shai Shemmer. Bueno, hay varias cosas que notar, cuando Pacelli llega a Bionich y comienza allí su periplo, y está asistiendo a los sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial, yo Pacelli tenía unos 41 años, y en cartas que se han descubierto, colocaba en ellas que el amor al prójimo se le veía disminuido, o sea, hablando de Pio XII, se veía disminuido ante los judíos, que los consideraba personas menos apropiadas. Más adelante, cuando comienza a firmar el concordato, allí en el año 33, el 14 de julio, lo tengo aquí escrito, está claro que Hitler entiende que ese concordato excluye todo tipo de consideración a minorías y etnias que estaban siendo ya discriminadas, después vienen todas las limitaciones que se dan los judíos, y vio esto Hitler como una especie de luz verde o bendición, por decirlo así, de que él podía apropiarse de la violencia que la Iglesia no intervendría, a cambio de que Pacelli desarticula todo tipo de acción católica en la política y disuelve el partido católico alemán. De esta manera, así hay una especie de status quo donde la Iglesia no va a intervenir siempre que no se toquen a los católicos, pero ya por el 37, la persecución de los católicos se hace muy evidente, y llegan quejas a Pio XI, y Pio XI ya en el 38 estaba agonizando, y saca una encíclica, o emite una encíclica en donde realmente está preocupado por el antisemitismo, cosa que Pio XII, Eugenio Pacelli, no dio a publicar y se descubrió hace poco tiempo. Si esto lo que estoy diciendo es concreto y verídico, entendemos que, nuevamente, el prejuicio personal en la discriminación con respecto al pueblo llamado por la Iglesia durante muchas centurias, al pueblo judío, al pueblo de Isid, al pueblo que va a decir al hijo de Dios, y que este pueblo no merecía nada, porque hay un problema que quiero destacar. El comunismo laicista avanza sobre el mundo de Europa. Los Estados Unidos están muy preocupados por el avance comunista, no solamente el avance comunista físico, sino los partidos comunistas europeos, sindicalistas, socialdemócratas, socialcomunistas, todo lo que es la idea marxista de la lucha de masas y los medios de producción en manos de los obreros, estaba asustando a toda la... no solamente el capitalismo moderno, sino ese concepto social que venía de la idea comunista basada realmente en uno que también tiene origen judío, Karl Marx. Los protocolos de sabio decían que hablan de una conspiración judeo-comunista, que es un libro publicado allá por el 1901-1903 en la Rusia zarista, que denunciaba que había un complot judío-bolchevique para donarse. Esto entra también en la literatura de Hitler. Y esto no está realmente en contraposición con la visión que tenía en aquel momento muchos anuncios de que los judíos realmente eran tal vez una lacra que había que dejarlo un poco separado. Es decir, aquí se mancomunaba una idea judeo-comunista que no le gustaba ni a Hitler ni le gustaba tampoco a la iglesia por la asociación judeo-comunista y que esto no era algo por lo cual muchas instituciones podrían llegar a intervenir a favor de ello. Yo quiero hacer notar también de que estas denuncias que se hicieron de este complot iba asociada con la buena posición económica que tenían muchos judíos principalmente en Alemania y lo muy alemán es que es esto. Quiero destacar además de que el Vaticano como cualquier institución y como también hicieron los bautistas en la segunda guerra mundial cuando la famosa operación eutanasia llevó a cabo la muerte súbdita de retrasados mentales y virus válidos y cuando de estos centros de albergue desaparecieron muchos niños y personas de familiares por protestantes también ellos hicieron una convocatoria contra el gobierno y el gobierno cesó pero mientras no le tocaba a ellos mantuvieron dentro de lo que pudieron los bienes de su propia institución a salvaguard solamente cuando se desboca digamos la bestia nazista y ya no comienza o no respeta ya era demasiado tal ya era un sálvese quien pueda pero los judíos tienen una cuestión aquí era el único pueblo o etnia que tenía un designio la solución final y el exterminio total basada en toda la literatura que encontramos no había otro que tenía ese designio el problema no era una persecución por una cuestión sexual o una persecución por una adaptación inadaptación sino que en todas partes y en todo momento y en cada lugar habría que exterminar a exterminar a los judíos esto que nos lleva en definitiva nos lleva en definitiva a entender de que el Vaticano si conocía el proyecto de la solución final que no era una situación política pasajera sino que era ya era un designio que iba a ejecutar el gobierno nazi en todo lugar en cualquier momento incluyendo Italia si allí tendría que haber tomado una determinación y yo creo que este problema que finalmente se sabe que los Estados Unidos conocían se sabe que los ingleses conocían lo que estaba pasando en los campos y entendemos que lo conocían también no solamente el mundo católico sino el mundo protestante aquí se viene la protesta sabiendo que había un plan maquiavélico de exterminio total de una etnia por eso se llamó holocausto ¿qué es el holocausto? el holocausto es la quema la quema total de un sacrificio para expiar pecados y aquí se estaba quemando a los pecadores de que habían pecado de ser judíos si este holocausto ya había tomado forma ya a finales del 30 principio del 40 ya no era una persecución esporada es aquí donde rescinde precisamente la crítica si el Vaticano con sus miles de contactos no conocía lo que estaba pasando aún los judíos convertidos al catolicismo recibían persecución no se reconocía esta conversión como el famoso caso de la carmelita Edith Stein que fue llevada a los campos aún convertida fue buscada hasta su convento y llevada a los campos ¿por qué razón? porque decía su documentación a pesar de ser católica Juden esto Juden fue lo que la llevó a la muerte quiere decir que ni aún con eso el Vaticano reacciona y vuelvo a decir no solamente el Vaticano el resto de las instituciones organizadas alemanas porque si bien tenían algo los alemanes era su tremenda organización radical aquí en nuestros animes de la historia nos hacíamos esa pregunta ¿qué posibilidades reales tenía el Vaticano de influir en la política del Tercer Reich? también hay otras preguntas que nos hacemos ¿en qué situación estaban también los católicos bajo el gobierno de Hitler? ¿quiénes se pusieron a que el partido nazi accediese al poder? ¿qué hicieron otras confesiones religiosas? bueno ya hemos visto también un anticipo de estas respuestas hay mucho todavía por comentar Juan Manuel Santiago bueno por situarnos un poco hay que recordar que toda la mitad de los años 30 la democracia está en retroceso y es más los regímenes totalitarios en sus versiones tanto de extrema derecha como de extrema izquierda están en auge tanto no solamente el comunismo a través de la tercera internacional sino que también los fascismos vemos como se hacen con el poder en Italia en Alemania y en otros países después en Hungría en Croacia en Rumanía en Japón tiene una derechización extrema bueno pues incluso regímenes totalitarios y fascistas como el régimen de Mussolini resultan muy atractivos para ciertos demócratas por ejemplo Winston Churchill era un rendido admirador de Mussolini antes de la guerra incluso Winston Churchill hacia el final de la segunda guerra mundial concibe un plan para rearmar al ejército alemán y lanzarlo contra Rusia porque entiende que el enemigo ya no es una Alemania nazi que está abocada a la derrota inmediata sino que el problema serio lo tienen con la Unión Soviética y esta misma idea se dan cuenta muchos sectores sobre todo de la derecha o de la derecha conservadora o incluso de sectores políticamente dentro entienden que el enemigo por malos que sean los nazis y los comunistas son peores entienden o que son si no peores por lo menos más difíciles de derrotar por eso algunos entienden que los regímenes fascistas son un aliado objetivo contra el auge comunista eso como bien apuntó antes Mario es algo que también aterriza por la mente de Pío XII que era más anticomunista que antifascista tal como estaban los tiempos pues parece ser que fue algo lógico pero ahí se echa de ver también esa visión espiritual esa faceta espiritual de vivir un poco en la dinámica de los tiempos y de ser algo profeta que se supone que es lo que debe ser la iglesia en la tierra hablar por boca de Dios sino para predecir los acontecimientos por lo menos para mantener una línea de integridad frente a ellos por ejemplo en 1933 Edith Stein le escribió a Pío XI para pedirle que publicase una encíclica de condena al antisemitismo y esta parece haber sido el primero de muchos pedidos efectuados al Vaticano para que intervienese a favor de los judíos hay evidencias de que la Santa Sede estaba muy bien informada hacia mediados de 1942 sobre la acelerada mantanza masiva de judíos bueno la cuestión es el detalle de cuán minuciosamente estaba estaba informada y luego han surgido muchas preguntas relativas a la actitud del Vaticano con respecto al hogar nacional judío en Palestina que era algo que se estaba gestando desde 1917 a través de la declaración de Balfour pues hay un alto cargo del Vaticano el cardenal Maglione contestaba generalmente a los pedidos de ayuda para enviar judíos a Palestina recordando a los peticionarios todo lo que había hecho la Santa Sede para ayudar a los judíos y su buena disposición para seguir haciéndolo pero paralelamente en notas internas publicadas en estos volúmenes de defensa de Pío XII destinadas solamente a los representantes del Vaticano la Secretaría de Estado y sus colaboradores reafirmaban explícitamente su oposición a una inmigración judía significativa a Palestina afirmando que la Santa Sede nunca aprobó el proyecto de hacer de Palestina un hogar judío y que Palestina era entonces más sagrada para los católicos que para los judíos bueno los documentos entonces también revelan que ante Llero Roncalli el futuro Papa Juan XXIII delegado apostólico en Estambul ayudó a judíos a llegar a Palestina a pesar de su inquietud sobre las aspiraciones políticas judías en ese lugar es decir que había una ambivalencia de no saber a qué carta quedarse por un lado en algunos sitios se trataba de ayudar a los judíos pero por otro lado no se daban los pasos necesarios para que esa ayuda fuese abierta efectiva y tuviese mayores consideraciones a este respecto los defensores de Pío XII alegan por ejemplo pues lo que ocurrió en Holanda cuando el gobierno cuando el ayuntamiento no me acuerdo si fue Ámsterdam o Utrecht protestaron abiertamente contra la persecución de los judíos y entonces los nazis lo que hicieron fue redoblar la persecución dijeron que era mejor callarse para no aumentar la ira de los nazis bueno eso es un argumento es un argumento que está ahí y quien se lo crea que se lo crea pero por otro lado está la ambivalencia que se dio por ejemplo de muchos franceses católicos que estaban en la división carlomagno de las SS perfectamente alineados con el régimen nazi resulta que aunque hubo una resistencia en Francia hubo muchísimos colaboracionistas empezando por el mariscal Philippe Petain y un montón de franceses unos agrupados en organizaciones fascistas como la Cruz de hierro que envió su cromo o su copia en otros países porque había movimientos filonazis filofracistas en prácticamente toda Europa incluso en la democrática de Inglaterra del Front National del Lord Wesley en fin era una división una Europa partida y dividida y mientras muchos algunos franceses se resistían a los alemanes otros colaboraban y denunciaban a judíos y colaboraban en su deportación y exterminio a Alemania como Klaus Barbie el carnicero de León e incluso en Ucrania y en Polonia algunos polacos católicos colaboraban con los nazis denunciando a judíos y haciendo que los deportasen para ser exterminados mientras eso se daba pues también se daba la circunstancia de que había ejemplos notables no solamente de católicos también de protestantes como el rey de Dinamarca que tal como se anunció la obligación de que los judíos fuesen con la estrella amarilla igual que en Alemania pues al día siguiente el primero que salió con la estrella amarilla fue él y todos una inmensa mayoría de sus súbditos hicieron lo mismo es decir se opusieron radical y valientemente a estas iniciativas paralelamente había otros católicos que incluso pagaron con su vida el albergar judíos o el tratar de librarlos la verdad es que eran unos tiempos muy agitados y la cuestión es que hizo la jerarquía católica bueno pues estamos viendo que había para todo mientras por unos lados se denunciaba y se trataba de salvar algunos contingentes de judíos por otros tampoco será lo suficientemente valiente y claro para levantar bandera de protesta frente a las salvajadas del régimen nazi pues ya lo ven un personaje polémico dio 12 su pontificado que se extendió de 1939 a 1958 los años más intensos del nazismo tras su muerte se creó la idea de que fue una figura pasiva cobarde y antisemita sobre todo gracias a esta obra de teatro de la cual hemos comentado el vicario de Rolf Hotslust la verdad es que la iglesia católica se ha defendido también vemos que han pasado años y bueno cumplido 50 años de su muerte hay actividades para el reconocimiento la canalización de Pío XII por otro lado la iglesia católica dice que no es una verdad histórica eso del silencio de Pío XII respecto a los crímenes del nazismo hablaría dice por ejemplo el prefecto para las causas de los santos del Vaticano José Sarabia Martins hablaría de prudencia él dice prudencia en lugar de silencio pues está sobre la mesa este tema por otro lado otros argumentos no hubo silencio cuando se publicó la encíclica Summi Pontificate Goebbels número 2 del nazismo escribió en su diario ha salido esta encíclica y el Papa ha sido muy duro contra nosotros era un silencio poco silencioso agregó pues más elementos Mario Escobar Golderos han pasado muchos años después de 70 años más de 70 años de transcurrido los hechos que podemos determinar como cierto de todo esto hombre hay muchos documentos que se van cubriendo y como el Papa pudo haber o pudo hacer más cosas de las que hizo una de ellas fue en el año del 38 cuando los jesuitas lo realizaron o querían que lo hicieran una encíclica a favor de la unidad de la raza humana lo mani generis unitas y era un poco para levantar su protesta contra las ideas centrógradas basadas en el darwinismo social que hablaban de diferentes razas y de unas razas superiores a otras esta encíclica al parecer cuando Pío XII llegó al papado un año después poco no llegaba el año después en marzo del 39 parece ser que la secuestro o la intentó taparla para que no saliera la luz y ponerse en contra del régimen de Hitler de una manera tan abierta y además de esto hubo el famoso informe de los judíos suizos que hicieron llegar al Vaticano informando sobre lo que estaba pasando en Alemania y en Austria en Polonia con los judíos y en otros países y además de todo esto el propio Frank Hill de la Norusfeld pues envió a un representante personal a Milton Taylor para que hablara aunque sabía que ya Pío XII conocía la situación de los judíos en Alemania y en otros países para que hicieran alguna encíclica algún tipo de protesta público en el que se condenara a lo que estaba haciendo el régimen nazi y de esta manera de alguna manera también el pueblo alemán fuera consciente de lo que estaba sucediendo tal vez fue el miedo a pensar que en ese caso habría habido una verdadera matanza y persecución de católicos en Alemania lo que impidió reaccionar a Pío XII aunque no olvidemos como esa matanza sistemática de satélites católicos se produjo en Polonia ante la impasibilidad o por lo menos el terror a que no pudiera también suceder en el resto de Europa y sobre todo me imagino que ya en aquel periodo un poco más tarde la Italia ocupada por los propios nazis que no ven cuando Mussolini es desbancado del poder y semi-secuestrado y los alemanes intervienen y ocupan el norte de Alemania incluida Roma hizo también ese temor a que en cualquier momento el Vaticano pudiera ser saltado por los nazis que a lo que consideraba Gilde vio XII pues implacables y que le iban a perdonar y a consentir que la Iglesia criticara la más mínima de sus barbaridades ese pacto de silencio debido seguramente al miedo más que al acuerdo porque aunque hemos hablado de que el catolicismo cristianismo en algunas ramas e incluso el propio periodo era bastante antisemita no creo que hubiera nunca apoyado ni aprobado una final como la que hicieron los nazis incluso ni la de la deportación aunque seguramente se le puedan atacar muchas cosas se vio quedar tan arrojada antes el descubrimiento de lo que estaba pasando pero el miedo y el temor a que eso se extendiera hacia los católicos alemanes me imagino que incluyeron más o tuvieron más peso que lo que él pensaba que pudiera hacer por los judíos y lo único casi que se permitió fue proteger a los judíos de Roma en parte también contra el fascismo italiano a los judíos de Italia en general pero por desgracia no tuvieron la misma suerte que ellos no estaban más próximos de Pío XII o en un territorio en los que dirigentes no tienen muchos escrupulos a la hora de entregar sus judíos a los alemanes aquí estamos en la etapa final en la recta final de nuestro programa hemos estado ya casi una hora hablando de historia hablando de enigmas de la historia con Comunés Santiago con Shai Shemed y con Marisco Algolderos es tiempo de conclusiones finales y también que aprendemos de todo esto en un sentido también pues positivo y desde ese hilar fino también de la historia mirar por el espejo retrovisor de la historia pero con sentido común y sentido de la historia ¿seis en medio? Bueno yo solamente quiero nuevamente puntualizar dos o tres elementos el ambiente que precede a Hitler es un ambiente muy caldeado contra los judíos por centurias en donde no se puede obviar que tanto la posición católica que es mayoritaria en cuanto al dominio de Occidente pero también la posición protestante es muy difusa y mirando hacia otro lado todos estos conflictos en donde la preocupación del avance del comunismo ya en el siglo XIX posterioridad del XIX principios del XX comienza a preocupar bastante el tema comunista hasta 1917 no se ve de la revolución bolchevique no se ve eso con tanta virulencia en donde muchos judíos militan en los partidos comunistas internacionales socialistas también y eso hace una combinación una explosión una asociación malífica ante los ojos de los que detractaban los judíos yo quiero decir que cuando el 28 de febrero se quema el parlamento alemán y Hitler logra de Bonindenburg la cancelación o la anulación de todas las libertades individuales es cuando el nuncio católico Eugenio Pacelli logra de alguna manera garantizar para el mundo católico ciertas libertades y cierto proteccionismo algo como lo que conocemos hoy como el pacto de Perpignan como que digamos hay una exclusión como se hizo en España de que a mí no me toques pero haz con ellos lo que quieras es decir no me meto eso es muy grave cuando se trata no de una minoría nacionalista sino de un nuncio que representa al Vaticano y que tenía todo el respaldo después de esto en adelante podemos ver de que el ambiente que prosigue no es nada favorable sin embargo yo quisiera hacer una alusión si hubo persecución de católicos y de protestantes pero el luteranismo una rama del luteranismo animal estaba asociada con el nacionalsocialismo sus reuniones y encíclicas y también nominación de con eso se hacía bajo la svástica las fotografías que tenemos hoy de los archivos rescatadas de los cuales fueron borradas la svástica en un astuto fotomontaje de borrado hoy sabemos por archivos originales que realmente la cristiandad general había una ala muy identificada con un catolicismo y un cristianismo no quiero hablar de catolicismo combativo y si bien no sabemos las proporciones el ambiente era tremendo cuando los alemanes entran definitivamente en Yugoslavia más o menos en la mitad de la segunda guerra mundial y hay realmente una parte de colaboración católica bajo el liderazgo de Ante Pavelic y tomaron la vecina croatía estos formaron unas unidades que se llamaban la Ustasi que acabaron con todo cristianismo que no sea católico romano excepto el catolicismo romano hicieron realmente una matanza tremenda allí es decir que había una asociación también entre los nazis y los intereses localistas de las pequeñas guerras que había entre denominaciones cristianas este tema es un tema muy profundo que ya excede el protagonismo del Vaticano en todo esto a mi me gustaría alguna vez hacer un programa del papel de la cristiandad globalmente hablando y no tengo ningún temor de tenernos que autocriticar en muchos aspectos porque esto es muy grave ya que debemos aprender de los errores del pasado a este respecto quizá uno de los argumentos más demoledores es el que Costa Gabras destacó en la película Amén de hace muy poco tiempo que retomaba aquella obra de teatro del vicario y bueno lo que muestra la película es unas personas y sucesos que fueron verídicos sobre todo la figura de un químico temerario que aparece como teniente de las Waffen SS Kurt Gerstein que bueno hizo un informe detallado de lo que era el holocausto día tras día desde las filas de las SS o sea un informe de primera mano de uno de los protagonistas y además jugándose la vida de verdad lo hizo llegar al espionaje vaticano los servicios de información de la Secretaría de Estado vaticano que está reconocido como uno de los mejores quizá el mejor servicio exterior de la diplomacia mundial no de ahora sino de hace mucho tiempo pero bueno el informe de Gerstein no hizo mover los labios al Papa Pio XII y bueno pues la verdad es que es una de las acusaciones mayores que hay es verdad que paralelamente otros otros cargos altos cargos del Vaticano sobre todo algunos nuncios en algunos países que como Roncalli en Estambul en Turquía pues salvaron judíos y ayudaron lo que pudieron en Hungría sobre todo en Centro Europa Hungría era casi una tierra de refugio para los judíos incluso bajo el régimen forestal de la Almente Corti pues ahí hubo una destacada actuación que quizá toquemos en otro programa de los embajadores españoles por ejemplo o del embajador suco Wallenberg que al final lo pagó con su vida y finalmente en 1998 en 1998 la Iglesia Católica publicó el documento nosotros recordamos que era una reflexión sobre el holocausto y posteriormente Juan Pablo II pidió perdón por los pecados de la Iglesia Católica y en este documento pues se llama la Iglesia Católica en su totalidad el arrepentimiento por el rol particular de aquellos compañeros bautizados cristianos que consumaron el holocausto o aquellos que no hicieron lo que podían para evitarlo también se ordena el arrepentimiento por los siglos de enseñanza cristiana negativa contra los judíos y el judaísmo como el Papa recordó a un grupo de teólogos reunidos en Roma en 1997 que habían discutido el tema malinterpretaron el Nuevo Testamento comenzando en el siglo II de un modo que provocó actitudes hostiles hacia los judíos y aún actos violentos contra ellos pues elementos sin duda fundamentales tiempo de conclusiones Mario Escobar Golderos lo que está claro es que los grandes hechos históricos de los judíos de la Segunda Guerra Mundial están sazonados de contradicciones el ser humano vive en esa etapa contradicción y la verdad es que la mayoría de la gente tiene un actitud pasiva ante las injusticias que hay en el mundo hay un pequeño grupo de agentes del mal que buscan como favorecer o destruir a uno o a otro según su conveniencia y hay unos pequeños agentes del bien que luchan contra ellos y luego hay una gran masa informe que componemos a veces hasta nosotros mismos que muchas veces estamos impasibles o callados ante las grandes injusticias sociales o los grandes crímenes de la humanidad esa gran masa silenciosa propició que las cosas pasaran así algunos por temor otros por ignorancia otros por manipulación pero el hecho es que los que dirigían en este caso a la iglesia católica o a la iglesia angélica alemana los que debían haber salvaguardado o que debían haber denunciado estas cosas no supieron reaccionar en su mayor parte y eso es condenable que tuvieron presiones interiores y exteriores que tuvieron miedos y dudas y que no supieron esta altura de los acontecimientos es claro pero eso no no les puede justificar igual que tampoco nos puede justificar a nosotros y yo pienso que cada uno de nosotros debemos sufrir luchar las consecuencias de nuestra época y ser valientes es fácil decirlo más difícil es llevarlo a cabo pero lo que no podemos en ningún caso es justificar todos los actos por las circunstancias que nos rodearon hubo gente que en las mismas circunstancias supieron pues dar un paso adelante y arriesgar sus vidas y sus posiciones porque a veces no solo la vida sino la posición política económica el hecho de convertirse ellos mismos por hablar exiliados y refugiados de sus enemigos los que lograron por lo menos salvar a algunos pero si pensamos en cuanto se hubieran salvado gente como Pío XII o como los líderes de la iglesia alemana o como los líderes políticos de muchos países se hubieran dicho no pues la cifra sería muchísimo más grande y si el ciudadano medio cuando su vecino judío comunista homosexual desaparecía y sabía hacia dónde iba o no lo sabía hubiera preguntado hubiera denunciado se hubiera quejado pues tampoco el régimen nazi ningún régimen se hubiera atrevido a llegar a donde llegó pero tal vez de la complacencia y la compra que supuso para la población alemana el hecho de que muchos de los bienes de los judíos y de otras personas confiscadas se emplearon para comprar al pueblo alemán facilitando vacaciones en Italia porque una vez ganando la sobrera subiendo los sueldos de Colombia los en la zona de los demás medio pues si esa compra social no hubiera estado ahí pues estaríamos hablando de otra cosa tal vez de una desgracia pero no de las características de la empregadura que sucede un poco solamente que los cinturones del ejército alemán tenía una hebilla de metal que decía Gott mit uns Dios está con nosotros y muchos piensan de alguna manera que Dios está con nosotros ellos pensaban que estaban separando del mundo la lacra judía y se estaban metiendo con el pueblo que tiene una historia historicidad y una repercusión en las santas escrituras tremendas como lo llama Dios mismo la niña de mis ojos tal vez se equivocaron en aquel momento porque aquel pueblo de las cenizas pudo fundar un estado que hasta el día de hoy ya son 60 años ha logrado sobrevivir contra todo pronóstico de aquellos que pensaban que Dios estaba con ellos 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 Dios estaba con ellos